Va a depender de la responsabilidad y del compromiso político. Acá las cosas, los derechos y las cuestiones que tienen que ver con lo institucional se ganan militando, así que lo vamos a militar lo suficiente como para lograrlo. Perfecto. ¿Te puedo llevar a otro tema? Fuera de lo que es la reunión de hoy. Caso Fernando Carrera, que tomó tanto Estado Público, es un chico hijo de Salto también, como ustedes. Entonces, ¿qué opinión te merece esta decisión final de la Corte Suprema? No me sorprende porque en realidad siempre, digamos, yo tuve acceso al expediente en algún momento, hemos prestado nuestra colaboración para acompañarlo a él, al doctor Rabina, que es su defensor. Hemos hecho algún acto público también acompañándola cuando todo el mundo lo consideraba culpable. Es la típica causa armada de una policía que está sucia, tiene todos los tips de los armados de causas policiales. Me parece muy interesante que, más allá de, obviamente, limpiar el buen nombre y honor y darle la libertad a Carrera, que pasó muchos años preso, lo importante también es que los fiscales y los jueces que intervinieron ratificando la ilegalidad pasen por un jury, porque esa gente no puede impartir justicia. ¿Y por qué cree que tardó tanto tiempo en llegarse a esto? Bueno, porque hubo, cuando se llega a Casación, se llega con mucho tiempo, Casación pide que se revea la condena, le habían dado 30 años, lo que hace Casación es pedirle al tribunal que revea la condena porque había algunas cosas que no cerraban, justamente que tenía que ver con el armado de la policía. Lo que hace el tribunal en vez de rever la condena en términos de absolución o condena es bajarle la condena de 30 a 15 años y ahí es donde llega la corte que lleva su tiempo, la corte se toma su tiempo para hacer los acuerdos y sacar el fallo. Me parece que fueron muchos años, él estuvo muchos años preso, pero me parece importante que siente un precedente y que no solamente paguen los policías que cometieron semejante atrocidad llevándose la vida de un nenito, de una mujer, de una mamá, sino la libertad de Fernando durante mucho tiempo. Entonces me parece que hay que ir por los fiscales y los jueces que ratificaron esa barbaridad. Así que espero que sirva como bisagra. Por último, más allá del trabajo de ustedes, los abogados profesionales que actuaron o participaron en su defensa, ¿cuánto crees que tuvo que ver la película que hizo Piñeiro al respecto que creo abrió ojos a mucha gente? El 50% de la inocencia de carrera se la debe al Rati Horror Show porque lo puso, porque se jugó, porque en ese momento parecía como había un nene muy chiquito muerto, es como muy difícil entender que el que lo mató era una víctima también de la policía que venía tirando, tratando de ocultar, quién sabe que era muy difícil esa posición y se jugó y bueno, hizo una gran demostración de cómo habían adulterado testigos y habían armado una escena absolutamente mentirosa, aparte con carrera con nueve tiros, o sea, porque aparte fue acribillado a balazos, por lo tanto es todo un combo, pero me parece que esa película lo que permitió fue a gente que quizás de prejuicio por la circunstancia tan grave de haber matado a un chico tan chiquito lo condena, le dio el oxígeno como para seguir peleando. Gracias Florencia, gracias.